Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia, transformará tu vida, desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable, es tiempo de despertar, hazlo aquí y ahora, es tiempo de despertar, bienvenidos al que cree, todo le es posible, comenzamos. Hola amigos, muy buenos días, buenos días tengan todos ustedes esta mañana, esto es tiempo de despertar, saludamos en un viernes santo, un viernes de cuaresma, de semana santa, de asueto, de descanso, y muchos de la vida. Por América Latina, se sanan los corazones, me acompaña un gran doctor. De la celebración de la semana santa, todos los que crean en Cristo Jesús, van a tener vacaciones de semana santa, los que no, se van a quedar a trabajar en la fábrica. A ver, levante la mano, quienes si creen, todos creían, ya me salieron muy cristianos todos, a la hora de salir a vacaciones y tal, pero querido amigo, la semana santa es algo más que celebración, que fiesta. Si es una celebración y si es una fiesta, pero aún no una fiesta, como el mundo lo dice. Así que esta mañana, queremos platicar con usted acerca de esto, y queremos darle gracias a Dios por este día. Pues, darle la bienvenida aquí a nuestros amigos y compañeros de la mesa, la mesa redonda, de la mesa redonda, de los caballeros. ¿Cómo estás, Pastor Rey? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias, amado Pastor Elías, a todos nuestros maravillosos compañeros aquí en la mesa de transmisión. A ustedes, alias a la audiencia que se levantan a esta hora de la mañana, levántese con ese entusiasmo, levántese con esa expectativa, levántese con esa realidad de que Dios y usted son uno, para que en ese uno de unidad y de unicidad, usted pueda glorificarle de todo su corazón, que es una gran bendición. Así es, pues, gracias, gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Felipe, ¿cómo estás? Pastor, muy buenos días. Pues, muy contento, Pastor, agradecido con el Señor, y como bien lo decía usted, en este tiempo, en esta semana tan especial, pues, recordar aquel tiempo, bueno, no maravilloso, sino aquel proceso de la vida de Jesús, pero también entender que eso fue algo, porque lo más glorioso, decíamos, es que Él resucitó, y hoy está sentado a la diestra del poder del Padre. Y de esta manera le damos la más cordial bienvenida a usted, que ya está en sintonía con nosotros, le bendecimos en esta mañana, y le decimos, quédese con nosotros en esto que es Tiempo de Despertar. Así es, buenos días, buenos días, Ram, ¿cómo estás? Buen día, Pastor, buen día al auditorio, y, pues, estoy contento dándole gracias a Dios por este nuevo día que me llena de misericordia. Y también, el día de hoy, pues, recordando que hace aproximadamente dos mil años el Señor Jesucristo fue crucificado, entonces, pues, lo que nos queda es agradecer que Él haya tomado nuestro lugar. La metamorfosis que pasó en Cristo Jesús, esta transformación, cuando uno entiende este cambio y este paso, que ahora sabemos que con la muerte no termina todo, sino que va más allá, y hay algo más allá. Ahora sabemos que nos queda una eternidad, una eternidad para estar con Cristo. ¿Cómo estás, mi estimado, Joaquín? Muy buenos días, Pastor, muy bien, iré aquí después a escuchar la Palabra de Dios, y, pues, ahora sí que gozamos en esta resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ok, ¿tienes unos teléfonos para que nos llamen? Claro que sí, Pastor, en cabina es el 3-24-44-66, y para mensajes o WhatsApp, 44-33-25-05-68, llámenos. Ahí están nuestros teléfonos, queridos amigos, pero antes, encomendémonos al Señor, orando y pidiéndole a Dios misericordia y sabiduría. Padre maravilloso y bueno, en el nombre de Jesucristo, nos acercamos esta mañana al trono de tu gracia para alcanzar misericordia, para el oportuno socorro, y darte gracias por todas las cosas que tú estás haciendo, Señor, en nuestra vida, ese sacrificio por el cual tuviste que pasar, Jesús, para darnos vida y vida en abundancia. Hoy venimos a ti para darte todas las gracias y la oportunidad y el privilegio que hoy tenemos de poder compartir esta palabra, a la cual pedimos, Señor, que tú, Señor, bendigas a cada una de las personas que están en sintonía de esta estación, mi Dios, y que aquel que se despierta con una situación difícil en su vida, en su familia, en sus finanzas, tú seas propicio a ellos y a nosotros también, también pidiendo que en esta mañana nos dé revelación, sabiduría de lo alto, para poder comprender las Escrituras, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Qué interesante, mi estimado Pastor Rey de Cali, Colombia, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios, tus hermanos, en la famosa ciudad de Morelia, en este maravilloso país de México, a mí me encanta México, todo lo que sea México es muy chévere. ¿Sabe por qué, Pastor? Porque cuando era niño allá en Colombia, veía las películas de los enmascarados, el santo de la casa. ¿Sabía yo no saqué enmascarados por ahí? Pero cuidado con eso. Entonces, desde niño veíamos las películas esas, ¿no?, que de México llevaban a Colombia, y desde muy joven, yo decía, algún día tengo que estar en México, me encanta, no la pelea, ¿no?, no las peleas, sino lo que veía ahí, ¿no?, me encantaba, ¿no?, los paisajes que... Era Capulina, 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 y el Chavo de los... Famoso, famoso, Chavo del Ocho, sí, a un colombiano le pusimos aquí el Chavo del Ocho, ¿se acuerdan? Un futbolista, bueno, es que la verdad es que le damos gracias a Dios por tu vida, un estimado Pastor, Rey, y pues ha sido un tiempo precioso compartir contigo la palabra de Dios, y le damos gracias a Dios por tu vida, y por todos, pues todos nuestros amigos de allá de Colombia que nos escuchan. Un saludo muy afectuoso desde acá, desde la ciudad de Las Canteras Rosas, en la ciudad de Morelia, en el sur de la ciudad de Morelia, donde se origina la señal de la radio, y pues ojalá usted también que nos esté escuchando por allá un día pueda venir por acá, o un día podamos nosotros estar por allá, yo sé que para Dios no hay nada imposible, porque al que cree... Todo le es posible. Es cierto, al que cree todo le es posible. Hemos estado hablando de un tema muy interesante, que no se puede agotar en tres días, o en cuatro días, en cuatro horas de radio, sino que es acerca del reino. Jesucristo vino para establecer su reino, y la Biblia dice, el reino se ha acercado. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo cuatro, versículo... déjeme ver qué versículo es. Capítulo cuatro, versículo catorce, dice, Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Mire, ¿qué era lo que enseñaba? ¿Qué fue lo que enseñó Jesús? Muchas cosas, pero básicamente, el denominador común de lo que Jesús enseña es el reino de Dios. Pero el reino de Dios se tiene que explicar en el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, y hemos pedido al Espíritu de Dios que esta mañana nos dé sabiduría y entendimiento para comprender las Escrituras. Estábamos viendo que dice, Y vino Jesús, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Cuando está hablando, volvió, se había ido al desierto, a prepararse para empezar su enseñanza, dijimos, el ministerio público de Jesús. Y entonces ahora, Jesucristo viene y dice, En el poder del Espíritu Santo. Y si usted lee en la primera carta de San Pablo de los Corintios, capítulo 4, versículo 20, dice, Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en, sino en... En poder. En poder. En poder del Espíritu Santo. Mi estimado Pastor Rey, cuando hablamos del reino, hablamos de algo trascendente en la vida de Jesús, puesto que al final, Él, antes de partir, antes de ser llevado al cielo, de subir Él al cielo, porque Él no fue llevado, Él subió. Sí, eso se llama ascensión. Él subió. Él tiene el poder para ascender. Él tuvo el poder para dar la vida, y Él tuvo el poder para recuperarla. Y Él asciende al cielo. Sí. Y entonces, básicamente, todo es el poder de Dios. Y ahora, dice, allí ese versículo que acabamos de leer, el capítulo 4, versículo 20, dice, Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Decía yo, Pastor Rey, todo tiene un denominador común. Es el reino de Dios. Así es. ¿Es importante? Así es, Pastor. Porque, el apóstol Pablo, cuando dice que el reino no es un asunto de palabras, es porque no es un discurso teórico. ¿Sí? No es los famosos discursos que nosotros vemos, y que nos dan. Porque el reino de Dios no convence con palabras, con teoría, con convicción. El reino de Dios convenció y convence, es con poder, como decíamos. Poder es del griego dunamis, capacidad de producir un resultado. Por eso, cuando Cristo vino, vino con poder ungido del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es la fuente del poder. Sin Espíritu Santo no hay poder. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, que es una fuente, nos ha dado a todos esa capacidad, esa dunamis, para producir un resultado. Un ejemplo tan claro, Pedro, y todos los ciento veinte en el aposento alto, ¿qué sucedió? El Espíritu Santo vino sobre todos ellos, y que los ungió, los capacitó. Él mismo se internó en el corazón de Pedro, hizo dunamis con Pedro, y Pedro se levantó, y ante toda la casa de Israel, reunida en el día de Pentecostés, Pedro habló de que todos ellos, varones israelitas, a este Jesús, que vosotros colgastes, crucificastes, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y dice que el poder de Dios estaba tan, tan, tan activo en la vida de Pedro, que pudo convencer, porque fíjense bien, que la palabra de Dios tiene poder, por eso dice que la Biblia habla del Evangelio del Reino, lo que decíamos hablar ayer sobre el Evangelio, la palabra Evangelio, quiere decir un Evangelio que notifica una buena nueva, y desde hace dos mil años tenemos notificada la buena nueva de salvación. Por eso, mi amigo, cuando usted se concientiza de que usted es una reina, un reino de Dios, un rey de Dios en el reino de Dios, usted empieza a activar ese poder, ese poder que de Dios le ayuda para hacer cambios en su vida, y para que usted pueda realmente progresar, y entender que vale la pena estar dentro del campo maravilloso del reino de Dios, que es un reino no afuera de, sino dentro de. Esto es, queridos amigos, el reino de Dios sobre nosotros. Dice, dice el capítulo 4, versículo 17 de Mateo, si lo tienes por ahí, mi estimado Felipe, no sé si lo tienes, capítulo 4, versículo 17 de San Mateo, ¿lo tienes? Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, para experimentar el reino de Dios en nuestras vidas, tiene que haber, número uno, fe, y número dos, arrepentimiento. Una vez que tú entras en el camino del reino, tiene que haber un cambio, ¿sí? Y ese cambio es teshuvah, es volver al camino, es un volver al camino, un enderezar para andar en el camino del reino. Para caminar como un rey, se necesita estar en esa relación directa con Dios. Y eso solamente te lo puede dar el poder del Espíritu Santo. Y es importante la palabra teshuvah, que es un término hebreo que quiere decir en nuestro español, arrepentimiento o cambio de dirección. También implica cambio de mentalidad, cambio también de estado emocional, y cambio de camino. Entonces, el arrepentimiento, todo el mundo, todo ser humano, ha nacido con la inspiración del arrepentimiento. Fíjense que la gente dice, uy, me arrepiento de haber girado a la izquierda, porque, mira, que me encontré. Aquí está todo cerrado. En esa simpleza de actos, que uno dice, uy, me arrepiento de haber dicho esto, uy, me arrepiento de haber metido en ese negocio, porque perdí. Y fíjense que, que utilizamos el término arrepentimiento, en la vida cotidiana. Ahora, trasládelo al aspecto espiritual, e igual manera, le da el significado. Pero hay algo importante, el hombre por sí solo, no puede producir arrepentimiento, tiene que ser inspirado por Dios, tiene que ser movido por Dios. ¿Y qué mueve, qué inspira el arrepentimiento a todo ser humano, al ruso, al chino, al colombiano, al mexicano? ¿Qué lo inspira? El poder de la palabra de Dios. Porque cuando, cuando uno tiene conocimiento de causa, uno dice, wow, sí, tengo que hacer un giro a la derecha, porque mi vida a la izquierda es un desastre, es una oscuridad, es un etcétera, etcétera. Y por eso dice aquí el texto, pastor, que tú leías, del mensaje de Jesús, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y me llama la atención poderosamente, que Juan el Bautista, fue el que preparó el camino del Señor. Y Juan el Bautista con Jesús, el mismo mensaje, no lo cambiaron. Juan el Bautista a los fariseos y saduceos, allá en el río Jordán, arrepentidos, y hacer frutos dignos. Ahí está. De arrepentimiento. Sí, arrepentidos y hacer frutos dignos de arrepentimiento. Porque a veces, en lo que le está diciendo Juan Bautista a los escribe fariseos, que pues, era la crema nata del judaísmo, era que ellos simplemente consideran el arrepentimiento como un vocablo. Un remordimiento. un remordimiento emocional, pero no un fruto. Y dice, hacer frutos dignos de arrepentimiento. La pregunta es, ¿por qué Juan empezó predicando, el arrepentimiento, la teshuva? Porque Juan fue el precursor de la era mesiánica. Él dice, viene tras de mí uno más poderoso que yo. Sí, porque Juan no era el rey del reino, era el oráculo, el pronunciador, ¿sí? El anticipador, el vocero del reino. Pero tras de él vino, ahí, ahí enseguidita vino, Juan el Bautista. Y algo curioso, ¿no? Juan el Bautista nace, ¿de quién? De Elizabeth. Y Jesús nace de quién? De María. ¿Y quién era María y Elizabeth? Familiares. Eran familiares. Mira estos dos hombres, ¿sí? Ungidos por el poder de Dios. Vienen de la cuna del rey David. Salen de la raíz, ¿sí? De la dinastía del rey David, porque del rey David tenía que salir el Mashiach, el Mesías, el Salvador, Jesús, que vino hace dos mil años. Es tan importante entonces entender que sí es necesario hacer un cambio de mente, un cambio de emocional, un cambio de camino, y un cambio de dirección, porque ese cambio es necesario que usted lo dé. Porque cuando usted lo dé, con la ayuda de Dios, porque Dios es el que produce el querer, como el hacer, cuando usted lo da, entonces lo motiva a usted mismo ver los frutos de arrepentimiento. Y usted dice, ¿sí? Es importante entonces esto, queridos amigos, que usted pueda comprender que Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice el capítulo 16 de San Juan, versículo 8, dice, y cuando Él venga, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, y de juicio. es Él el que produce ese convencimiento. Vamos a una pausa y regresamos. No le cambie. Dios le bendice. Volvemos en un minuto. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos. Continuamos, queridos amigos. Gracias por sintonizarnos en esta mañana. ¿Con qué pagaremos? Dice este canto. ¿Con qué pagar? No tenemos con qué pagar. La verdad es que una vez que hemos conocido, que hemos entrado en la dimensión del reino de los cielos, y nos damos cuenta de que nosotros mismos hoy somos reyes y sacerdotes. Alguien decía, y nosotros somos sacerdotes. Claro que sí. La Biblia lo dice. La palabra de Dios lo confirma. No, no, no es, no es que lo dijo a alguien, o que alguien está impartiendo sacerdosis, o repartiendo, este, títulos. No. Es Dios mismo que nos está diciendo, ustedes, por el hecho de creer en Cristo Jesús, y arrepentirse, han entrado en el reino de Dios. Porque el reino de Dios se ha acercado a nuestras vidas. Cuando no le conociamos, estábamos fuera. Pero ahora que le conocemos, estamos dentro del reino. Y es interesante la palabra, se ha acercado. Cuando un producto viene del campo, de los campos externos de Morelia a la ciudad, un producto nuevo, y se acerca a la ciudad, ¿es para qué? ¿Cuál es la finalidad de que se acerque un producto? Es para que la persona lo adquiera y la persona lo disfrute. Y cuando dice que se ha acercado, era porque la mentalidad hace dos mil años de los judíos, era que no veían el reino. Lo único que ellos tenían ojos era que Israel había perdido el reino de las glorias del rey David, y quien gobernaba era el reino romano, el reino de los emperadores. Entonces, había una expectativa, porque sabemos, ese silencio tan largo entre Malaquías y Mateo, casi 500 años de silencio, no había profeta, no había vocero, no había nadie. Entonces, todos esos judíos, los fariseos, todo el pueblo israelí estaba en silencio, no había vocero de Dios, ¿sí? Y había una expectativa en el corazón de Israel, ¿cuándo aparecerá el rey con el reino? Y cuando apareció, el primer vocero, como dijimos ahora, fue Juan el Bautista, el Juan el Bautista, arrepentidos, vuélvanse de sus pecados, ¿sí? Porque el reino de los cielos se ha acercado, y no, los fariseos no pudieron entender ese acercamiento, Jesús mismo también predicó, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, pero no vieron que, antes de ver el reino, el que se había acercado primero era el rey, Jesús. Entonces, lo vieron como un simple rabí, o rabino, lo vieron como un simple, y nominal judío, pero no vieron que en él, y que él, era el rey de reyes, el rey que ya se había acercado, y es muy interesante que Jesús nunca dijo, el rey se ha acercado, sino el reino, ¿por qué? Porque eso era lo que esperaban, el reino, porque si la gente hace dos mil años, ve el reino, también conocen al rey, pero no lo conocieron, y por eso, toda la gente que hace dos mil años, pudo tener, pudo tener el honor, de ver que aquello que se llama el reino, se acercó, y el rey, también lo aceptó, por eso la gente aceptó, muchos judíos, muchos judíos y gentiles, en el Nuevo Testamento, aceptaron, a Yeshua, a Jesús, como el rey del reino, y por eso, el apóstol Pablo en Colosenses 1.13, dice, que vosotros, ya gente, que hizo Teshuvá, viene y le dice, porque, porque el Señor, os ha liberado, del reino de las tinieblas, y los ha ubicado, trasladado, al reino, de su amado Hijo. Impresionante, estas palabras, queridos amigos, y, y, no, y que no queden solamente en palabras, sino que realmente, produzca, que el rey, porque cuando el rey, no se establece, algo se produce, sí, y, ahora que nosotros, estamos en tiempos electorales, nosotros esperamos, que haya resultados buenos, eh, pero viendo la semilla, y viendo la caballada, dijo alguien, está muy flaca, dijo, pues, este, la verdad es que, uno dice, ¿qué esperas del hombre? La solución no es el hombre, la solución, está, se llama Jesucristo, Cristo Jesús, porque el que tiene a Cristo, lo tiene todo, tenemos que estar seguros de eso, ahora, yo le decía, el reino de los cielos produce, cuando Jesucristo llegó, y, allí a Jerusalén, en, en, en los últimos días de su vida, y, y miró la ciudad, dice que mirando la ciudad, lloró sobre ella, ¿por qué? ¿por qué? y, dice, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos este tu día, y eso es para nosotros, en esta mañana, si tú conocieses, a lo menos este tu día, lo que es para tu paz, lo que hay para tu paz, la solución a tus problemas, más ahora, está encubierto de tus ojos, dice, no puedes verlo, y, 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 y hace dos mil años, no pudieron ver a Cristo, no pudieron ver el reino, mucho menos al rey, hoy, hay mucha gente que no cree, hay mucha gente que tiene, esa ceguera espiritual, el, el, el Dios de este siglo, dice, segunda de Corintios, dice, ha cegado, se fue el entendimiento, ¿de quién? para que no le resplandezca la luz de Cristo, para que no resplandezca la luz, hace da, ha cerrado el entendimiento, de los incrédulos, de los que no creen, tiene cerrada esa mente, pero, también Pablo, y lo acaban de citar ahorita, Pablo dice, pero, en su gran misericordia, el reino se ha acercado, es Cristo Jesús, y dice, y nos ha trasladado, del reino, de las tinieblas, al reino de la luz, de la luz admirable, en Cristo Jesús, esto, esta, esta palabra, se ha acercado, tiene que calarnos, hondo, queridos amigos, esto, que es lo que, lo que le estoy diciendo, que usted tiene que, no solamente comprender, sino poner en práctica, esta, esta victoria, del reino de Dios, y, es interesante, el reino se ha acercado, porque la gente, no se había acercado al reino, y eso es una connotación, muy importante, Jesús viene, con el reino, con las, con las, con los principios del reino, y lo coloca para, y el reino se acerca al hombre, porque el hombre, nunca se acercaría jamás, por eso, que el reino se acerca, es un acto de Dios, o sea, Dios siempre está buscando al hombre, desde Adán, se acuerdan Adán, estaba ahí refugiado, bajo los mangos, del huerto del Edén, bajo el árbol, sí, y estaba escondido, porque así es, el hombre vive escondido de Dios, porque cree que Dios, es un verdugo, no, Dios es amor, y es tan, tan inmenso, el amor incondicional de Dios, que nos acerca al reino, para que usted, lo pueda palpar, lo pueda, lo pueda realmente disfrutar, por eso, me llama la atención, cuando Jesús, entra, la entrada triunfal, a Jerusalén, eso es, ya, ya, ya no es, el reino se ha acercado, sino, el rey, está entrando a Jerusalén, y le salen los niños, y los jóvenes, y dice que una gran multitud, de la ciudad, salió al encuentro, y, a ver a quien, por eso, cuando en Morelia, empiezan las noticias, llega fulano de tal, llega el artista, el jugador, fulano de tal, todo el mundo, la multitud se congrega, a ver quien llegó a Morelia, pues mi amigo, hace dos mil años, Morelia tiene, al rey de reyes, y al señor de los señores, y entró Jesús, a Jerusalén, y dice, y dice que aquella entrada triunfal, pero fíjense el detalle, por qué Jesús entró, Jesús entró, porque, él, quería llegar al corazón, de Israel, que era la ciudad de Jerusalén, y como, tú dijiste muy bien pastor, ellos no conocieron el día, de la visitación del rey, pero mucha gente, cuando vio entrar a Jesús, proclamó una palabra hebrea, que tiene un significado, Osana, bendito el que viene, en el nombre del Señor, y la palabra Osana, es un término hebreo, y también es arameo, que significa, la anhelante salvación, o sea, esta multitud cuando vio a Jesús, proclamó, salió del corazón, el Osana, es decir, gracias por entrar, a nuestra ciudad, Osana, yo estaba esperando, tu salvación, bendito, el que viene, en el nombre del Señor, porque, él era el bendito, de todos los benditos, y, y me llama la atención, que Jesús entra, eh, yo no sé, bueno, en Colombia decimos, burrito sabanero, en un burrito sabanero, en un asno, y Jesús entra, en su burrito sabanero, lo curioso del dato es, ¿por qué no entró, en un corcel blanco? ¿Sí? Sí. ¿Por qué no entró? La sencilla razón, porque es que el reino de Dios, no es político, para entrar, en un Mercedes Benz, ¿Sí? O en un Rolls Royce, no, el reino de los cielos, es para entrar, a través de un acto humilde, y Jesús entró, montado, en un asno nuevo, en una, nadie se había montado, sobre el asno nuevo, ¿por qué? Porque, montar sobre el asno nuevo, era la exclusividad, de Jesús, como rey, y cuando lo vieron entrar, en ese asno, y no vieron, a un general, entrando, con un caballo blanco, era la humildad del reino, ¿Sí? El asno es la humildad, del reino, ¿Sí? Es entrar con humildad, es decirle, Dios, en esta mañana, el reino, entra en mí, y al, y quiero al rey, dentro de mi corazón, para que yo pueda proclamar, te doy gracias, por eso sana, gracias, y bendito sea, el que ha llegado, a mi propio corazón, y por eso, hubo júbilo, en la ciudad de Jerusalén, porque fue un acto, de la era mesiánica, la entrada, a Jerusalén, fue, en la apertura, de la era mesiánica, del reino mesiánico, Mesías, la llegada del Mesías, que significa, Salvador, el Salvador, del mundo, y todo esto, estaba, ya planeado, toda esta historia, de la salvación, es lo que se llama, historia de la salvación, el amor de Dios, siempre, hacia el ser humano, como decías, teníamos un concepto, hace unos años, un concepto, de un Dios, que está esperando, castigar, que está esperando, a ver en que te equivocas, a ver en que fallas, y por eso, y por eso, el hombre, más que, respeto a Dios, teme a Dios, o, o, o simplemente, lo hace a un lado, pero querido amigo, el amor de Dios, es lo que, hace que el reino, se establezca, hace que, que sucedan las cosas, por eso, porque el reino de Dios, se ha establecido, yo quiero decirte, que hoy Dios, está hablando a tu vida, déjale entrar en tu vida, y si tú dejas que, Jesucristo, sea el rey de tu vida, te aseguro, que cosas, diferentes, van a pasar, es necesario, que el reino, produzca, en la vida de cada uno de nosotros, voy a una pausa, y regreso, no le cambie, Dios le bendice, volvemos en un minuto, ya es tiempo de despertar, hazlo con los otros, continuamos, continuamos, continuamos queridos amigos, gracias por sintonizarnos, en esta mañana, Dios es bueno, y al que cree, todo le es posible, gracias a Dios, por sus vidas, que bueno, que están con nosotros, esta mañana, de viernes santo, un viernes especial, un viernes, para muchos de vacaciones, pero para nosotros, un tiempo de reflexión, un tiempo de conocer, del amor de Dios, yo le decía, que, la historia, gira alrededor de Cristo, la historia, de la salvación, gira alrededor de Cristo, porque la expresión máxima, máxima del amor, Cristo, es la expresión máxima, del amor de Dios, y la máxima expresión, de nosotros, es adoración, a ese Cristo, ese Cristo, no el Cristo crucificado, sino al Cristo vivo, al Cristo, que vive, en nuestros corazones, que es el Rey, de Reyes, y Señor de señores, y que ojalá, y usted pueda entender, este mensaje, porque el Espíritu Santo, lo ha revelado, a nuestras vidas, lo está revelando, y que usted pueda comprender, que usted, es un hijo, del Rey, de Reyes, y como tal, usted también es un Rey, es decir, un Rey en potencia, sí, y un Rey de hecho, es decir, entonces, le damos gracias a Dios, por sus vidas, y le recordamos, que mañana tenemos, nuestro desayuno de varones, sí, pues por fin, se llegó este tiempo, tan esperado, y yo sé que Dios, va a marcar nuestras vidas, como varones, y bueno, estamos haciendo, esta invitación, todavía hay lugar, para usted, que quiera anotarse, pues no sé, si puede llamarnos, por teléfono, y nos puede llamar, y se le anota, se reporta únicamente, un poquito antes, del inicio, del servicio, para que usted vaya, y liquide su cuenta, verdad, la palabra no se vende, está, está, es la conferencia, es totalmente gratis, estamos pagando, lo que se va a consumir ahí, y bueno, hacerle la invitación, de veras cordial, porque, creo que hoy es el tiempo, de que reflexionemos, de que empecemos a meditar, sobre el sacrificio, de Jesucristo, y que nosotros, nos demos cuenta, que verdaderamente, o tomemos el papel, de reyes, y sacerdotes, así es que, le invitamos, para el día de mañana, a partir de las nueve, de la mañana, estamos ahí, esperándolo ya, con los brazos abiertos, ahí está Jesús, ahí está el Espíritu Santo, que nos está, esperando, con, con esta oportunidad, de experimentar, su presencia, y hoy, no se le olvide, hoy también, tenemos reunión, Ramón, si, tenemos reunión, a las seis de la tarde, estamos ubicados, en Calchava, La Huerta, dos mil doscientos setenta y tres, adelantito, de suburbio, ahí los esperamos, lo que antes era, el salón, Los Arcos, ahora, Fuente de Vida, ahí estamos, esta tarde, seis de la tarde, damos gracias a Dios, ayer tuvimos casa llena, wow, estuvo impresionante, ayer de verdad, de verdad, que esto es algo, que está, decía yo, provocando algo, algo nuevo, algo diferente, en nuestras vidas, tuvimos muchos, mucha gente, que nos estuvo, visitando por ahí, puedo mencionarlo, como José Armando García, Siti Monserrat, Anitzara, Carmen Ayala, Morelos, Morelos Chávez, Pedro, Pedro Flores, Pedro Vélez, perdón, Juan Vega, Noé, Gerardo Molina, Diana Granados, y Orlando Villela, mire que este doctor, escribe feo, escribe feo, y él lo escribió, ya no se entiende hoy, sabe, sabe que es el dicho, de los doctores, cuando el doctor escribe la receta, le entiende Dios, el doctor, y el farmacéutico, y en la tarde, va y surta la receta, y ya nada más le entiende, Dios y el farmacéutico, porque el doctor ya no se entiende, sí, 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 y al día siguiente, solo Dios entiende, eso sí, porque escribe con patas de araña, ya ve, ahí está, y eso que no soy doctor, no, pero hijo de tigre pintito, pero tú dices, pero, escribo feo, pero hablo clarito, eso sí, eso sí, le damos gracias a Dios, para que se despierte esta mañana, estamos contentos, porque hay, hay un motivo de, de agradecimiento, un motivo de felicidad, pastor Rey, así es, el reino de los cielos, se ha acercado, está en Morelia, el reino de los cielos, no está fuera de Morelia, está, no está cerca, ahí en la puerta, está dentro de su propio corazón, pero hay algo importante, ahí en Mateo, capítulo 10, versículos 7 y 8, que dice, y yendo, predicar, diciendo, el reino de los cielos, se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia, yo le llamo a esto, pastor Elías, los efectos, los resultados, las bendiciones, que provoca y produce, el reino de Dios, exacto, dice que, como toda, como toda semilla, que se siembra, llega el momento, en que esta, sale, empieza a crecer, y empieza a dar flores, a florecer, y una vez que florece, produce, fruto, si usted se fija, esas florecitas, del árbol que sea, si usted quiere ver, el árbol, el árbol de aguacate, del árbol de durazno, todas esas florecitas, se van a convertir, en frutos, wow, yo estoy viendo, con ojos espirituales, un florecer, del reino de Dios, en esta ciudad, sabe, cuando empieza a florecer, usted ve los campos, aquí, ahorita, por la autopista, ahí para México, usted ve los campos, llenos de flores, los campos de duraznos, los campos, de ciruelas, de manzanas, de peras, esos campos, grandísimos, llenos de árboles, frutales, que están, llenos de flor, ay, esa flor del durazno, que preciosa se ve, la flor de los ciruelos, sí, sí, preciosísimas, esas, campos llenos, de miles, y miles, y miles de flores, y, y uno sabe, que allí, va a haber un fruto, va a florecer, va a florecer, y va a producir, un fruto, eso es lo que, en los, con los ojos espirituales, uno puede ver, en esta ciudad, y en su ciudad, querido amigo, donde quiera que usted se encuentra, el, el Dios, de este siglo, el Dios, de, el Dios de Morelia, hablando de, de Cristo Jesús, no el Dios del mundo, no, el Dios, el del reino espiritual, el reino, que se ha acercado, sí, está produciendo, y produce, mi estimado rey, produce, y se ha acercado, y el primer ítem, que dice aquí el verso 8, es, sanar de enfermos, o sea, el reino se acerca, pero trae la salud, sí, trae la, la, la sanitas, no, la sanidad, y la trae en dos campos, número uno, salud interior, porque, hombre, la verdadera, la verdadera salud, estás en el corazón, un corazón, un corazón con sanitas, un corazón con salud, es un corazón, que realmente, refleja hacia afuera, de su cuerpo, sanidad, física, y eso fue lo que hizo Jesús, él recorría los caminos, la gente venía a él, porque veían en él, al doctor de doctores, veían en él, al cirujano de cirujanos, venía, veían en Jesús, el único, que pudo, producir las dos clases de salud, la del corazón, y las molestias físicas del cuerpo, fíjense que está comprobado, que, lo que está enfermando a la gente, hoy en día, son, los problemas emocionales, lo que está, enfermando, llevando hacia afuera del cuerpo, produciendo y despertando, el cáncer de colon, produciendo y despertando, toda molestia y enfermedad, que lleva a la muerte, es un corazón no sano, y el único, que puede, darle a usted, oxígeno al corazón, salud al corazón, es Cristo, cuando Cristo está, dentro de su corazón, mi amigo y amiga, es tan poderosa, la bendición, de Cristo en el corazón, que, nos hemos sanado, de muchas molestias, si, porque, porque cuando el corazón, fíjense que, yo tengo una conferencia, que llama, el cuadrante del corazón, para, para, para decir algo, mire, en la palabra de Dios, la palabra corazón y alma, tienen dos connotaciones, pero es más profundo, la palabra corazón, que alma, en la Biblia, porque, el alma está compuesto, de mente, emoción, voluntad, todos lo sabemos, pero el corazón, está compuesto, de la misma mente del alma, de la misma emoción del alma, de la, de la misma voluntad del alma, pero el corazón, tiene un ingrediente, que llama conciencia, y la conciencia, es la frontera, entre el espíritu, y el alma, todo lo que, todo lo bueno, que hay en el espíritu humano, del hombre, lo bueno, pasa por la frontera, de la conciencia, e influye sobre el alma, y la bendice, no al contrario, si, por eso es, que cuando Cristo, está en tu espíritu, si, Él te llena de amor, de gozo, de principios, que pasan por la frontera, de la conciencia, y la limpian, y cuando la conciencia, del sujeto, está limpia, su mente, es libre, también su cuerpo, es libre, y por eso entonces, dice, sanar de enfermos, sabemos, toda la cantidad, de enfermos, que Jesús sanó, porque ese, es uno de los poderes, de las herramientas, del reino, sanar, y me preguntarás, Pastor Rey, y hoy en día, claro, desde que existe Dios, existe la salud, porque, es necesario, entender, que los enfermos, más crónicos, que tiene una sociedad, son los enfermos mentales, aquellos que se levantan, y madrugan, siempre maquinando el mal, siempre pensando, en lo, en lo errático, en lo, en lo de izquierda, en lo negativo, en lo que es oscuro, mi amigo, Dios puede sanar su mente, Dios puede sanar su emoción, yo que manejo, o el coaching, le llamamos, inteligencia emocional, capacidad, de saber equilibrar, los estados, de rabia, de ira, de enojo, todo eso, está llevando, a la muerte, despertando el cáncer, despertando tantas cosas, que están escondidas ahí, y que usted, solamente, en el poder de Cristo, puede experimentar, salud, de su enfermedad, mental, emocional, y también física, que impresionante, queridos amigos, que solamente, Cristo puede sanar, el alma, le damos gracias a Dios, por ello, y, ojalá esta palabra, se quede sellada, en su corazón, y que Dios, le bendiga, le invitamos, a que esté con nosotros, esta tarde, véngase, la continuación, de esto, y yo siento, que va a ser, algo, precioso, esta tarde, por eso, le invitamos, a que nos acompañe, y esté con nosotros, seis de la tarde, allá, en la calzada, la huerta, dos mil doscientos setenta y tres, salón, los arcos, ahora, fuente de vida, gracias, oremos, padre, te damos gracias, y bendice, a cada uno, de nuestros radioescuchas, aquellos, que están pasando, por alguna enfermedad, señor, que el reino, que el reino de los cielos, se establezca, en sus vidas, y que produzca, sanidad, en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos, amén, y amén, nos despedimos, pastor Rey, muchas gracias, a todo el auditorio, audiencia, para mí, un honor, ser su servidor, bendiciones, para todos, hasta mañana, nos escuchamos, el día de mañana, bendiciones, sean felices, sonrían, que tengan muy bonito día, Dios los bendiga, hasta mañana, Dios le bendice, ore por nosotros, que nosotros oramos por usted, y si Dios pone en su corazón, también, el deseo de apoyarnos, económicamente, hágalo, lo necesitamos, y Dios moverá su corazón, y seguramente, Dios no se queda con nada, no se queda, usted volverá, con las manos llenas de bendición, Dios les bendiga a todos, sean felices, sonrían, la vida es bella, en Cristo Jesús, hasta mañana. Fuente de vida, impactando al mundo, con el amor de Dios, una iglesia diferente, para gente diferente, para gente diferente, ven, acompáñanos a nuestras reuniones, estamos ubicados en Calza de la Huerta, dos mil doscientos setenta y tres, jueves, seis de la tarde, y domingo, diez de la mañana, doce del día, y seis de la tarde, lo mejor, está por venir, fuente de vida, por hoy, es tiempo de hacer una reflexión, y creer más, para que todo, se nos haga posible, es tiempo de despertar, por ahora, damos fin a nuestro espacio, pero regresaremos, en nuestra próxima emisión, espérala, es tiempo de despertar, para alegruchando, y encontraría una conversación, Gracias.